Hola, saludos, soy Yana de Pasteles La Moreliana y hoy vengo con una gelatina super cremosa con un sabor así medio acidito, bueno es por los ingredientes que lleva que en esta ocasión vamos a hacerla de sabor durazno, vamos a ocupar cuatro paquetes, dos para preparar ya saben en agua un día antes y para hacerla en cuadritos, los otros dos son para disolverlos aquí en medio litro de agua muy caliente, porque enseguida mientras que se está enfriando esta o se está disolviendo vamos a ir midiendo lo que son crema de leche crema ácida o crema agria como le digo yo, aquí tengo una taza, voy a poner dos tazas de yogur natural y una lata de leche evaporada, así que va súper cremosa ¿por qué hago esta combinación? les voy a decir por qué, bueno porque me han quedado poquitos ingredientes de cada cosa por ejemplo poquito de yogur, poquito de crema, entonces dije bueno pues ahora voy a hacer una combinación diferente ¿y cómo? pues utilizando pues en una gelatina así es que en la de sabor durazno me encantó entonces los ingredientes que estoy poniéndole aquí vamos a completar lo que es un litro ya saben si solo tienen un cuarto de litro de yogur, cuarto de litro de crema de leche ácida o agria, pues le pueden completar con leche evaporada el resto para completar un litro porque acuérdense que por dos gelatinas solamente utilizamos un litro y medio de líquido para que esta cuaje bien, quede más durita y no tengamos que utilizar la grenetina o gelatina sin sabor entonces ya que la revolvimos muy bien, vamos a ponerle ahora sí nuestra gelatina de agua que teníamos disuelta si esta aún está calientita está mucho mejor o sea no necesariamente la tienen que poner fría y los cuadritos ya saben de gelatina pues aquí en esta ocasión voy a hacerla en mosaico utilicé cuatro sabores pero ustedes pueden utilizar solamente un sabor si así lo prefieren o como ustedes gusten entonces yo las gelatinas de colores pues ya las tenía preparadas desde un día antes y también ya las tenía cortadas para ponérselas en el molde les digo tengo de cuatro sabores pero de estas cuatro gelatinas que preparé para hacerlas de cuadritos de mosaicos de ahí saqué dos gelatinas de la misma medida de este molde que es para tres litros una vez que ya tenemos los cuadritos listos y cortados ya vamos a ponerle la leche acuérdense siempre tenemos que revisar que nuestra gelatina yo les dije leche, que nuestra gelatina esté completamente fría para agregársela a los cuadritos una vez que ya se la agregamos la llevamos a refrigerar tres horas y lista para desmoldar pueden desmoldar con sus dedos, irla despegando de los lados ya saben que mi molde es de antiadherente pocas veces utilizo aceite para engrasar el molde para que no se me pegue la gelatina entonces le pongo un poquito de agua que yo lo tenía en el plato ahí nada más se la pongo un poquito de la gelatina esto es para cuando le demos vuelta miren vamos a hacerle así unos movimientos así como los que le hago yo para que salga la gelatina miren y lista entonces el agua es como para si se nos queda la gelatina fuera del plato bueno pues esta se resbala y la acomodamos y lista gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros los saludo hasta en un próximo video bye